¡Quién soy la izquierda! ¡Quién soy la izquierda! ¡Quién soy la izquierda! ¡Quién soy la izquierda! Con Wilson Crespo de Radio Fiesta, de acá del Cato Gualaseo. Creo que hace bastante eco, ¿no? ¿Se puede sacar el eco? Es muy impómodo. Bueno, me parece que, como lo dijo usted, en un primer tiempo donde nosotros tuvimos más la pelota, territorialmente estuvimos más en su campo, y obviamente cada vez que perdíamos la pelota con pases filtrados o algún control malo, el rival aprovechaba con tres o cuatro pases terminar con centros. Creo que dentro de esa inestabilidad mostramos seguridad, porque retrocedimos bastante bien, porque hicimos bastante bien el embudo para poder cuidar los espacios en desventaja. Pero después, yo lo que destaco del equipo es que intentó, a pesar de que a veces picaba mal la pelota, a pesar de que el rival también se cerró bien, intentó jugar, buscar las situaciones. Las tuvimos el primer tiempo, el segundo tiempo también tuvimos situaciones, pero ya las situaciones las teníamos en situación de nosotros atacando al espacio. Así que, en términos generales, hicimos un partido bueno. Es importante terminar con el arco en cero, y también es importante haber generado situaciones de gol y haber hecho un gol de pelota parada, que en parte siempre digo que sirve y que termina siendo muy importante para un equipo. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Fabián Mendieta, de Radio Radiante. Muy buenas tardes, profe. Mi pregunta va orientada a lo que pasó en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo se cerraron los espacios por la actitud defensiva que planteó Wallace O. Pero en el segundo tiempo se abrieron mucho más los espacios, e incluso hay jugadores de Liga de Quito que quedaron mano a mano con el arquero. Hubo una de Dani Luna, hubo otra de Sebastián González, también una de Hoyos, e incluso una de Anangono, ¿no? ¿Qué le falta a este Liga de Quito para tener más contundencia y efectividad en los últimos metros, profe? Bueno, va a haber partido donde por ahí todas esas situaciones que usted está diciendo, las hacemos efectivas, ¿no? Lo importante es tener situaciones de gol, lo importante es que antes de que terminara la primera parte, usamos el recurso de pelota parada para convertir, y después los otros son momentos. Repito que lo que hoy no entró, por ahí la próxima fecha o durante el campeonato, lo podemos lograr. Lo que puedo decir ahora es que estamos todos muy contentos, porque arrancar el campeonato genera mucha ilusión en todos los equipos, sobre todo aquellos equipos que juegan de local, porque sabemos bien que sacar puntos de visitante no es sencillo en este fútbol. Pregunta, Pedro Reynoso, de Radio Sur. Muchas gracias. Buenas noches, profe. ¿Cuál fue la clave para esta victoria? Victoria, ¿dónde estuvo la diferencia entre lo que mostró Liga de Quito y lo que propuso el Gualaseo? Saludos, profesor. La verdad que no sé, creo que en términos generales estuvimos ordenados, defendimos bien los espacios, por momentos atacamos bien los espacios, y bueno, creo que en términos generales, como dije recién, me parece que fuimos mejores que ellos, generamos situaciones más peligrosas que ellos, a pesar de que fue un partido parejo, un partido bien planificado por Gualaseo, y a veces una acción puntual, más allá de los goles que querramos, o de las situaciones de gol que tuvimos, una acción puntual como la pelota parada, define quién es el ganador, y en parte también eso tuvo su peso dentro del partido, ¿no? Vamos con la última pregunta, Carlos Matovelle, Radioactiva. Buenas noches, Luis. Seguramente Liga de Quito es uno de los planteles que más ha cambiado desde el inicio del campeonato, con un cambio de entrenador incluido. ¿Siente que ya con esta cantidad de partidos, se ha adaptado completamente el plantel a su idea y al funcionamiento que usted busca? Bueno, en parte sí, creo que se ven cosas que trabajamos en la... en este tiempo, en la pretemporada, en el periodo de preparación, en los amistosos, también nos sirvió mucho los ocho, nueve partidos anteriores. Así que estamos tratando de capitalizar el tiempo, y creo que sí, que se ven algunas cosas. Después somos conscientes de que todos los partidos son distintos. también la elección de jugadores. Hoy, por ejemplo, salimos con tres volantes en el medio. Si vos esos tres volantes, por ahí sacás uno y pones un jugador más vertical, te cambia un poquito la idea. Entonces, en relación a lo que pongamos, se va a ver el manifiesto o un juego más de posesión o un juego más directo. De esta manera, terminamos con el profesor Luis Zulbería. Agradecemos por su tiempo. Muy bien, gracias al colega allá en Azogues. Hacemos una pausa, creo que es la última, y a ver si tenemos chance de escucharlo a Banegas. Pasó su bel día, después comentamos las declaraciones del DP argentino. ¡Gracias!